Otra de cumbieros, pero ahora no fueron los cumbieros, sino los pasajeros, más bien las pasajeras. De acuerdo a algunas personas que iban al interior de esta combi, pues resulta que salieron mal, entre mujeres, salieron mal. ¿Por qué? Porque una femina pide que pasen el pasaje, obviamente hoy pasan el pasaje el chofer, la otra se niega, se hacen de palabras, luego vienen los puñetazos, al final dos pasajeras se le fueron encima a otra más, y ahí adentro de la combi se armaron los trancas, a pesar de que iban señoras con sus menores, con sus niños, iban otras personas, adolescentes, pues ahí ellas protagonizaron un zafarrancho al interior de la combi. El detalle del chofer, pues ahora sí que, también la culpita del chofer, por hacer, ahora sí que, omisión al tema, o sea, no se paró, no, tal vez, pues trató de, pues ahora sí que, bájense, o la otra, le hablas a la patrulla, ¿no? Claro. Eso es lo más conveniente.